SN Sur Noticias quiso conocer qué opinan los generaleños sobre las manifestaciones que realizan las diferentes organizaciones para ser escuchadas, como los bloqueos en las calles, el tortuguismo o la utilización de pancartas, por ejemplo. Algunas personas piensan que es una pérdida de tiempo, una falta de educación y cultura, lo ven como una manera escandalosa para pedir atención, otros sin embargo opinan que es un derecho que tenemos los ciudadanos de un país libre y que debemos defenderlos. Si no estamos de acuerdo en algo, dicen hay que manifestarlo y realizar huelgas si es necesario para poder ser escuchados y que las situaciones lleguen a ser solucionadas o al menos iniciar un diálogo entre las partes. No, 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 está mal, o sea, no estoy de acuerdo porque podemos ver el accidente que hubo, entonces no estoy de acuerdo. Y para mí, pues eso debe ser directo con el gobierno. Yo creo que es una majadería. Primero es parte de cultura, primero respete a los demás para que respete a sí mismo. Siempre digo que nosotros tenemos que aprender a defendernos porque si no lo hacemos nosotros nadie lo va a hacer. Y de hecho, los chicos últimamente están, que no defienden nada, ven las cosas y no toman palabras, no dicen hecho y si ven a alguien defendiéndolo dicen aterros de vagos, que los sindicatos son vagos, que la gente de la caja es vaga, que los maestros son vagos, todos son vagos. Entonces, tenemos una bola de moral muy fea porque decimos, aquella gente es vaga, pero si ellos no luchan por lo de nosotros, ¿quién más lo va a hacer? Realmente yo lo veo muy bien porque no lo están haciendo de una forma maltratando a las demás personas, sino lo están haciendo de una forma culta, pero al igual están defendiendo los derechos que cada quien merece. Y está muy bueno porque, un ejemplo, la libertad de expresión no en todos los países se permite, en Costa Rica sí se permite, pero en algunos lugares, no en todos, ¿verdad? Entonces, yo lo veo que eso está muy bueno para que las personas vean que merecen derechos y que merecen respeto también, pero yo sí lo veo muy bueno de esa parte. Queremos motivarlos a que nos dé su opinión a través de las redes sociales, en nuestras páginas en Facebook, Sur Noticias o TV Sur Canal 14, y a través de Twitter, arroba TV Sur, porque su punto de vista es importante para nosotros. ¡Gracias!